vale a ver ahora si en teoría estamos en en directo hola y bienvenidos fans del video games hoy estamos aquí en into the bridge continuando y empezando a la vez esta aventura que la estoy haciendo en directo porque total para como son dos horas de run da lo mismo hacerlo seguido que no vale pues ahora toca los gigantes oxidantes que son que tienen un avioncito que tira que hace humo este lo bueno es esto que tiene es que se hacen humo entonces hay que jugar con el humo porque daño no hacen mucho pero hay que jugar con el humo que generan porque el humo hace daño vale esto como siempre lo saltamos uh mira estas tres vale pues no hay duda tenemos apoyo aéreo vale menos de cuatro de daño a mechs vale 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 este lo podemos destruir con esto así vale esto mirad pasa por encima le deja el humo y el humo es eléctrico por la pasiva de este entonces el humo entonces vamos con esto aquí y esto lo revienta mirad el tamaño de los bichos eh aquí fallecen pequeñitos pero luego es que son gigantescos mirad ese edificio en comparación al bicho vale perfecto quédate ahí perfecto quédate ahí maravilloso maravilloso quedaos ahí ahí me gustáis por si acaso voy a poner este aquí no le voy a destruir no le voy a dar el edificio vale y ahora en teoría en teoría va primero el avión no sé se han ido a poner el mejor sitio no tapo nada aquí abajo abajo a la derecha no tapo nada a ver dan alguna información o algo bueno pero esta información es importante no dice nada relevante de verdad vale te doy que sacar de aquí uuuh esto es una mierda yep esto es una mierda ah no vale pero aquí no me están dando ah vale te puedo destruir y este va aquí eh no no vamos a empujar se lo va a tanquear y ya está curate debería haberme movido hasta aquí me ha dado igual uno de daño a mech solo dos de daño a mech ah vale ah no si dos de daño hay que tener cuidado vale este no puede disparar aquí lo cual es de hecho un problema porque si este dispara esto es una mierda si este dispara le damos al edificio de hecho esto si esto está aquí vamos a recibir un golpe porque este no llega tío este hay que subirle el rango ya mismo porque parece tan malo tío este no llega y este empujarlo es que nos va a dar igual ¿sabes cuál es el problema? que no puedo empujarlo y luego meterle el mecho o sea me puedo venir aquí y luego disparar pero no puedo empujar venirme ¿sabes? entonces esto está mal aquí recibimos o sea hay que matarlo sí o sí eh porque matarlo es no es tan malo como no matarlo pero recibimos uno de energía y no me gusta pero bueno es lo que hay había que hacerlo había que hacerlo no podía lo otro era que destruía los dos edificios así que el mal menor ¿ves? a veces con estos ya hay algunas unidades que resultan menos mersátiles porque al final simplemente por la posición en la que las dejas que son cosas que no puedes predecir se comen una mierda a ver si podemos empujar algún bichito ahí al agua vale este podemos empujar nos quitamos a uno gratis uh ¿pero a este llega alguien? sí lleva esto perfecto vale fuera y a ti te tumbo yo vale muy bien vemos si te tiene un beck este va a hacer lo mismo va a ser empujar tú cúrate ah no me puedo vale vale pues me curo que este se quede aquí ah y este empuja perdón así aún no los puedo mover ¿no? creo que es el último turno puedes mover a los tanques cuidado con el avión que el avión lo tumba enseguida vale ah ahora se mueven bien vale mira de hecho los tanques mira este va a hacer así no hacen daño pero empujan a tu casa este hace así y este hace así y este viene aquí y hace así decidir uno de daño para que no salga un beck está bien siempre el avión es el que más lo sufre pero está bien está bien suele ser rentable siempre vale no puedo tirarlos a ningún lado estos no llegan a ningún lado tampoco creo yo ah lo he hecho mal mira pues vamos a reiniciar vas a cambiar el orden lo primero vamos a quitar a este hombre de aquí que vamos a poner aquí a ti te voy a empujar ahí a ti te voy a empujar aquí a ti te voy a destruir y a ti te voy a destruir y solo por la experiencia ah no salió ganando más varilloso no hemos perdido energía así que bien no me hace a ver maremotos me gustan los maremotos estos están muy bien porque a mí no me hacen nada y a los ve los revientan la moto es que toda esa parte de la isla se hunde y todo lo que hay en ello muere a no ser que sea un ah se han puesto muy bien ahí ahí se han puesto genial mira que bien se han puesto mira 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 hasta luego ahí se han puesto genial vale voy a hacer esto por si acaso y voy a pillar la cápsula y ya está hay mucho espacio muy poco espacio aquí pero eso sí creo que va primero el maremoto y luego lo otro entonces podríamos desentendernos de estos dos pero como ya como ya que estamos los voy a matar a hacerlo bien tú fuera fuera y ya está el maremoto no lo destruya la unidad creo yo se la deja en el agua y ya está en el agua no puedes luchar pero está ahí ya está les ha dado más vida y ese no oh mira que bien estamos aquí puestos y estamos genial mira si con este destruyo ah estoy en el agua claro vale pues si esto lo hago así esto lo hago así vale y ya solo por si acaso este lo hago así vale ya está había que hacerlo sí o sí vale este segundo y este no hace nada bueno este en teoría este se muere por la niebla de hecho vamos a verlo este se mueve por la niebla por tanto aquel se muere entonces se mueve todo el otro y este se muere por el agua maravilloso precioso perfecto y estupendo mola cuando las cosas salen bien no mola cuando salen mal uh una piloto este pein no se puede enredar ni afecta el humo esta es nueva creo que sí desbloqueada en el hangar esta era nueva vale la podemos meter ¿no? este tío no hace nada y este es un piloto de mierda viene con una mierda incluida ah no 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 vale vale no es que la puede instalar vale no se queda enredada perfecto destruye la presa la presa la vamos a destruir con este de aquí a estos hay que subir es el movimiento eh y el rango si puede ser vale no han llegado a no me gusta pues no me gusta este de hecho mira lo que vamos a hacer en vez de destruir la presa en este turno uh espérate espérate vale así sí así sí el orden es importante así lo matamos a los dos y ahora este puede pasar por encima se quema pero uh no había visto que se quemaba y no lo podemos apagar uh pues voy a perder al avión eh bueno o sea no lo voy a perder porque lo tengo que curar y ya está lo curo y se si lo curas gana vida y se quita el fuego entonces bien eh tú eres el problema ahora vale ya no eres un problema vale hay que curarse destruir la la si no se va a situar ninguno claro no les estamos dando motivos para situarse el sitio puedo venir aquí ah sí porque como es la chica claro pero no me interesa venir aquí me interesa venir aquí voy a empujar a este uh pues espera 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 no 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 mal mal eso lo podemos hacer mejor o sea la idea es buena pero se puede hacer mejor vale vale ahora esto empuja y ahora este rompemos la presa muy bien este va a morir maravilloso mucha gente ha quedado se rompe lo bueno es que ninguno de estos puede dañar bueno si este solo este puede dañar lo cual va a estar genial ah mira y aquel uh mira este no puede hacer nada vale este vale este llega a detener a este y este bloquea a este recibiendo uno de daño porque este no puede hacer absolutamente nada este no llega este va a recibir uno solo no hay ninguna posición en la que lo que pueda colocar que sea interesante no no bueno podríamos haber matado más pero es que no nos podíamos tumbar a este en fin estábamos muy afinados aquí dentro pero bueno por suerte cuando termina su número de turno se van deciden marcharse de ahí así que a ver voz final 5 pringues oh no el pringue es horrible wow este es infernal eh no lo vimos el otro día este este bicho es infernal es lo que esperas de ello muere el pringue sale otro pringue es lo que esperas este viso es lo que esperarías de él muere el pringue sale otro pringue me gusta empujarle pero es que entonces ninguno va a llegar a aquel de allí vaya no este este tiene que venir aquí para quitarle de en medio con este podemos matar a este y este puede hacer esta fantasía que está bastante guapa el pringue recibe uno más de daño pero es que pringue tiene o sea genera mini pringues que ahora los veréis que haya mini pringues wow hay que reventar a ese vale por suerte este me ataca a este se me ocurre que esta es una muy buena idea luego este tiene que hacer esto para reventar a ese y a este a este de nuevo hay que sacarle de aquí vale esto de nuevo cada uno de estos saca saca dos pringues pequeños de uno de vida y mira la mira la gente que tenemos ahora jurín que bueno que este no la pueden agarrar nos va a salvar el culo eso pues la voy a quitar de aquí y todo esto se va a convertir en nada vale el problema el problema que veo yo no la puedo meter en el gas porque en el gas no hace nada entonces no haríamos nada a este entonces o este pringue llega aquí o este pringue llega aquí porque tenemos tres atacantes y solo dos efectivos porque este no llega a nadie este llegaría aquí pero no no vamos a evitar que este pringue salga lo vas a estrellar lo vas a estrellar le vas a hacer solo uno y luego se va a comer entonces no ganamos nada con eso claro es que es una mierda este aquí esta nube sabes porque empujándolos tampoco gano nada ¿no? no empujándolos no gano nada o sea te voy a quitarlo de aquí eso es el hueso eso claro vamos a priorizar los pringues como siempre este se va a quemar perfecto y esto nada lo sacamos de aquí ya está no tiene no tiene más bueno no si le meto chupinazo a este lo meto en el láser y se muere pero es que entonces va a recibir uno bueno sobrevivirá uno es este le meto en chupinazo se muere este se muere este les falta matar un pringue solo uno perdemos uno oh resistimos toma ya bendiciones mucho pringue bueno perfecto nos lo quitamos a todo encima perfecto y esto es perfecto y muere un pringue más solo hay que lidiar con aquel que lo vamos a hacer así de rápido y este puede ir a por este y destruimos a este señor va a morir han muerto todos los pringues nadie nos está haciendo nada precioso ha salido muy bien esta estoy muy contento como ha salido esta y eso que a esta arena la hemos matado en todo el rato toda la partida se hará hasta desde el principio maravilloso lo hemos hecho logro este deje perfecta este está bien esto no me gusta nada y dos de energía nos deja con la reatope vamos a poner la reatope a ver dispara ácido y empuja pretir que pasa a través de objetos basta demasiado esto es lo de estrellarse esto no me gusta y esto si esto si me gusta esto hace sinergia con lo mio vale precioso porque esto me hace sinergia lo podemos poner aquí hacemos que lo haga otro espera que pueda hacer este otro robot este que pueda hacer el salto ese me gusta me gusta le sumimos el daño a algo yo subía el daño a esto tío porque esto al final podemos hacer un montón de sinergias con esto y más en el desierto en el desierto este desierto vamos a hacer genial estrella y rayo dos rayos dos rayos pero de aquí ya va uno dos tres cuatro a todo no llegamos uno dos tres cuatro hay que hacer esto este es el camino nos da igual da igual que orden coger uno dos tres cuatro cinco seis siete voy por aquí y pillo dos rayos vale ahora hay que hacer mucho humo el humo el humo es bueno adiós como es tan bueno como es tan bueno tú vale hace uno de daño pero el humo hace dos eso hay que recordarlo el humo hace dos de daño y esto lo puedo hacer las veces que quiera es precioso esto tío vale oh mira que bueno 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 mira 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 dos y dos hay que ir a humos la run del humo uff que es lo malo del humo lo malo del humo es lo que lo que lo que imaginas que ninguno llega eh ninguno llega a bloquear a este este se va a morir en serio no lo puedo salvar este nadie le puede hacer humo a este este no llega y este no llega tienen dos o sea no lo puedo meter en el humo y luego pasarle sabes dios me iba a pillar el peor no lo puedo salcar de ninguna manera creo que no cosa mala del humo es esa que en realidad te deja muy muy sucio el mapa eh si pues no no puedo hacer nada este está este está muerto hemos perdido a uno nada más empezar eh bastante mal fallecimiento jolín esto sigue mal esto está muy mal esto está muy mal uf vale gracias gracias no se ha metido ahí el cadáver sigue sigue como como objeto presente pues no llego eh ostras pues que cagada que cagada este solo puede salir y este no no puedo empujar a nadie a nadie tú que tremenda cagada bueno no si 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 puedo hacer esto puedo hacer esto y este puede huir buah pero la araña este nos van a destrozar tú que mal eh que mal que mal que mal no me gusta no me gusta tenemos dos tío los dos que ganamos los hemos perdido y a un piloto vale el problema es este no voy a llegar con nada verdad no llego con nada esto no se puede empujar verdad ah no si si que yo con esto uff pero no me como una mierda este nos va a quitar energía por culpa de este tío que lo han atrapado este nos quita energía matamos a dos pero este nos quita que mal ha ido eh que mal que mal que mal no me gusta uff gracias 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 no me es importante dios si es es lo otro pero lo voy a poner así para que el disparito de este bicho no me ve puedo llegar a matar si verdad pero como es tan tan roto ese ataque vale vale primero el daño eléctrico luego los los demás la daña que asco dios que asco a ver oh hay que quitar a este también porque este no puede llegar hasta aquí porque está este en medio quería que este llegara aquí si este no llega aquí no lo conseguimos tengo que matar a este entonces nos comemos o el del araña o el del otro seguro además ah bueno no vale 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 si que llego si que llego me como el del araña solo vale pero el tren llega me como el del araña me como el del araña buf 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 uno dos tres atacando a la tres atacando al tren uno atacando a la nada con un empujón quito a este de delante este quita a este y este tiene que quitar a uno de estos porque este no llega hasta allá no llega hasta aquí y no puede pasar bloqueo por humo entonces a ver que me entere este dispara a este se mueve y dispara a este ah no 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 este empuja a los dos este revienta a la arañita y este revienta a este de aquí y perdemos este perdemos otro golpe de estos repetimos este solo puede mover alta al tren no le da este puede hacer esto sacando a estos dos este revienta a la araña y este pasa por encima de este y nos da nos ataca la araña joder dos veces nos hemos comido a las ganitas joder que bendita resistencia estamos teniendo una suerte pero todavía no la tuvimos tanta estamos teniendo mucha suerte con eso eso seguro más uno de reactor eso está muy bien tenemos uno gratis de reactor otro escudo esto es un poco una tontería la verdad pero eso pondría el movimiento tío para tenerlo más versátil y a ti te ponía uno y te metía el daño y se acabó otra amenaza importante joder no me gusta esto nos van a empezar a tirar arañas ya verás en que mala posición se han ido a poner bueno y aún así fíjate que me gusta esta bueno no creas en realidad tampoco mejor así pues con esto voy a hacer así con esto voy a hacer así y con esto vamos a hacer así este está vivo aún pero no está nada arañita destruye dos montañas jolín que mierda no voy a conseguir esa está atrapado joder nos vamos a comer una de nuevo siempre me como una tío porque esta esta la atrapan y me la dejan fatal este le dejan tonto y no no vale de nada es como esa otra araña tío y otra arañita que hay por aquí es que las arañas es que son tantas tío son tantas me toca preocupar de este es que no puedo despreocuparlo pero no puedo ir a por él solo con este y en ese caso se quedan estos dos vivos y estarán ya ni mencionarla o sea joder ir solo a saltos no ha ido tan bien necesitamos algún tipo de tiro es que este nos va a reventar pero si le meto un meco no me quito a estas y este no puede ni pasar por aquí claro que no no puede claro o sea este no vale de nada tío el avión no vale de nada o sea virtualmente no puedo hacer nada con el avión de tanta niebla que genero es que también soy imbécil yo tío genero niebla y luego no puedo hacer nada tengo que generar niebla desde los edificios y este no hace nada claro tampoco pues que en la niebla no haces nada ah en la niebla yo puedo hacer cosas pero bueno yo eso no sabía soy idiota tío no sabía que yo en la niebla no podía hacer nada espérate un momento no sabía que yo en la niebla no puedo hacer nada o sea sí que puedo hacer este que tenía reunión pues no vale entonces podemos hacer cosas o sea este puedes reventar a la mira este no a ver pero este sí este sí que puede pero este no estamos en las mismas este tío es inútil este es inútil no hace nada o sea no puede ah no sí que puede ah no no o sí no claro vale este es que no tiene este solo tiene uno de rango aquí no hace nada este no puede hacer absolutamente nada pero pero ah no sí que puede sí que puede mira este le metemos aquí ojo al plan eh hacemos esto empujamos este aquí este destruyó la araña pequeñita ah pero tampoco matamos a este pensaba no sé porque pensaba que se moría ese este nos va podemos perder uno o dos depende de si este le mete primero o no ah luego y luego podemos hacer esto toma tenemos solo uno toma ya estamos jodidísimos porque tenemos un montón de arañas de mierda puedo hacer esto y me quito a esos dos puedo hacer esto y me quito a este se puede tanquear uno y me quito a este ah no no me lo quito este este joder este me va a dar entonces vas a ver vas a ver lo mejor hay que subirle daño a este no es que es la solución lógica aquí no llega nadie más este no no le puede hacer nada porque está el bicho este aquí o espérate ah no este tiene que hacer el salto si o si porque si no estas dos pues nada no hay otra forma de hacerlo no hay otra forma de hacerlo porque este no puede retroceder no si no se queda en en humo o si ojo y este y este tiene un turno wow lo hemos sacado toma ya no me estoy a montaña pero o sea que al final todo esto ha sido para nada porque hemos perdido una de las estrellas o sea que ya da igual no vamos a conseguir todas las estrellas tendría que ser inteligente tío porque voy a las dos estrellas para conseguir un montón y luego no o sea no leo realmente que muchas de esas cosas no las puedo hacer me defiende la excavadora así bueno esta ya veremos ya veremos es que ahora no hace nada genera terreno esa es muy odiosa muy odiosa espera primero esto me gusta más así se muere primero ah tendría que haber matado a la arañita si dios las arañitas tío oh pero esto está muy bien bueno no se da igual me quedo aquí ya si bloqueo un BEC se me muere esa tonto me tengo que curar con este así que me ha retirado un momento y tú le revientas bloqueamos uno y perfecto a ver a ver como estamos bueno vamos a hacer esto este se muere del asco y este se va a morir también muy bien daño por rayo ya os dije hay que confiar en el daño por rayo ahí si viene algún tripulante no pero un gafo para acercar a un mech bueno le interesa a alguien esto hay que gastar uno de energía acercarme o objetos que sea algo como para este no no lo voy a poner luego lo vendré y del avispón no me gusta vale bien madre de dios empezamos bien jolín en serio fíjate que pienso que con este tengo que empujar a este entonces vamos a quitar esto de aquí mira tengo una idea que hago muy poco ah no lo he hecho bueno da igual no puedo hacer la explosión oh jolín otra vez tío de verdad otra vez todas las veces igual que asco le tengo con este señor hay que hacer algo pero el avión no puede claro y este tampoco es que no puedo ah si que se puede pasar por encima si si que puedo es verdad ah pero es que entonces este puedo pasar por encima pero es que entonces está este y a este no le voy a poder llegar con el con este no llego o si no claro pues si me pongo aquí luego este no puede saltarle y si con este le saltamos ah y a este le metemos y le empujamos y este le pega a cualquier vale 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 si 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 con este saltamos a este a ti te empujamos para que luego le pegas a este tú te vas a morir y ah tendría bueno no claro no yo te tengo que hacer esto solo nos queda otra mierda de estas una arañita menos que hay un montón de turnos madre de dios joder están aquí muy apetonados que mal le puedo meter a este pero no lo voy a matar y además lo voy a empujar contra los edificios o sea vale si lo puedo matar lo puedo matar haciendo así pues luego le voy a meter el otro claro no llega o sea este pega uno sí o sí podemos matar a la araña uuuh que mal bueno me hemos matado a un megavispón y la torre corporativa no va a morir probablemente joder que guay teníamos que cobrarnos el último la última que asco hay estos generales de araña te lo juro no puedo con ellos o sea este lo único que puedo hacer es venirse aquí o aquí o sea es irrelevante vamos a ganar porque este viene aquí y pasa por encima y este le mete un mochazo a la araña y ya está hemos recibido un golpe solo bueno no pillamos regalito porque ha muerto porque no hemos pillado todos los objetivos enorme espada que hace tres casillas pero yo no tengo ningún mech es celsius entonces no me sirve de nada uuuh hay que jugar con eso clase de ciencia esta en serio son los tres ah claro a ver me gusta esto esto no ya tenemos esto también ah o sea es por la chica no no puede errear ni afecta al humo pues está muy bien tío puedo meter un mega salto con esto ah vale me he equivocado vale no pero yo quiero eso y el que nos queda que vaya para esto para hacer más de un daño luego y así de momento le metemos uno de movimiento vale al hielo nos interesa aquel nos interesa este vale como siempre vamos a generar un montón de humo todo el rato porque de eso de generar humo vale todo esto se va a congelar bueno saberlo vale ahora hay que acordarse que esto lo que tiene es la mierda esta de hacer humo a todo su alrededor listo de momento ah solo lo podemos hacer de momento así vale vamos a hacerlo ah vale no vale no hay ningún sitio donde pueda hacerlo bien aquí mucho daño eléctrico cogen las mantas decía uno de por aquí pobres saben que no les interesa atacar al hielo este se va a congelar vale no no me gusta este este que hay que reventar a este o a este no es que puedo hacer podéis ver que hace así ah no vale no claro este va a empujar este este ahora el que tiene esos es este que se puede mover así súper guay no olvidemos los clásicos pues fíjate vamos a empujar y si solo le pega a este hop no está un montón puedo venir aquí a hacer esto yo vení aquí hay que darme aquí y ya está toma eso estaba esperando lo que me diseñe en el este por hacer 13 daño eléctrico o sea 13 daño de tormenta y hemos ganado porque no hay enemigos que me congelen me da igual me has matado todos fíjate oh no he bloqueado madre de dios soy tontísimo no 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 me no me no le presta atención que mierda tú pues ya ya da igual saca de 5 edificios del hielo mocharrada defiende las fábricas robóticas este anda mucho asco porque generan robots malos por algún motivo estas fábricas generan robots que son malos no entiendo por qué pero eso sí o sea me voy a generar robots que nos ayuden generan robots malos se supone que porque los están investigando yo que sé que voy a de todos a ver son malos tío los robots esos bueno vamos a empezar con lo obvio que es quitarnos a estos dos encima oh espera estoy en el agua no llego hasta allá uh que mal muy mal entonces ah pero tú sí que llegas perfecto solo para matarlo de hecho espérate claro 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 ah no 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 vale no muerto dañado 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 y el robot reaparece el robot aparece es lo que da miedo que más el robot madre mía de aquí no salgo de aquí no salgo todos son atacantes absolutamente todos están atacando con esto me quito a dos que es como lo obvio este ataca este ataca y este ataca pero aquel no que a este no llega nadie este es el más peligroso este es el que más daño hace tío es que este es que es el que más daño hace o este es que no quiero perder la fábrica de robots primero que llega es este pero entonces pierdo dos pierdo dos de energía y este me quita la fábrica robo que es una estrella que bueno a ver es más valioso ahora mismo más valioso dos de energía que una estrella ahora mismo mucho más valioso así que sí sí que lo he hecho bien no lo he hecho mal no tendría que haberle pegado soy idiota soy tonto mira que lo acabo de decir lo he dicho lo he dicho y lo he olvidado al momento como puedo ser tan tonto y este quita tres o sea si pongo esto en medio se muere claro y no puedo no puedo ponerlo no puedo hacer nada más que vas que rápido la cagas tío que rápido lo fastidias todo voy a perder dos de aquí y dos de aquí o al señor este y pierdo una una unidad es que son dos de energía es que son dos de energía a un 15% hago esto y me quito al robot ese y me como pierdo me arriesgo a perder cuatro de energía me queda tres esto va a ser derrota va a ser derrota dos de ahí y dos de ahí cuatro energías en un turno perdidos por equivocarme por equivocarme cien por cien por equivocarme este le está pegando ah vale a mi no espera que mal eh que mal a meter a esos ah no así perfecto no me gusta he perdido mucha energía no me gusta ese da igual las dos estrellas pero a que precio es que ha sido un error y esto coger y defiender a ambos robots esto es jugársela eh esto es porque tenemos la mierda esta pero madre mía los robots van a estar lejísimos y no les podemos dañar pues que estamos fuera esta esta pues que no tendría que haber pillado porque este está muy lejos no vamos a congelarlos bien ves no se no se ponen en buena posición a este todavía fíjate uuuh se me está ocurriendo esto hace uno hacen solo uno a ver este no hace nada vale a nadie pueden intentar tanquear con uno de estos nube nube no puedo tirar pero la nube lo revienta pero no se no pueden pasar tampoco con esto con esto hago así ¿Cuánto pega? Este pez que pega 3 No puedo hacerlo Es que pegan 3 Este pega 3 A ver, si lo pongo lo mato Ah, no, porque lo puedo hacer así Ojo Mira mi plan, mira mi plan Mira mi plan Este va a recibir 2 Y congelado Va a recibir 2 ese, pero Eso es un problema 2 y en fuego ¿Se lleva uno de fuego este turno o es al siguiente? Si es al siguiente lo salvo Dios, que lejos se ha ido No pongo nada en el agua Bueno, me puedo curar O sea, me curo y ya está Uno menos Con este damos a este Y con este damos a aquel Claro, claro, claro Sí, así Ah, pero entonces me dan los 3 Esto es hielo, ¿no? Oh, vale, no, que es hielo Que es hielo, que es hielo Bien, 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 bien Perfecto, tío, es hielo Y se muere este, además Lo han matado a todo Y podemos ir congelando Que todavía es gratis No, esto no llega a ningún lado Ahí no Bueno, da igual No importa Esto me da igual Porque tienen tanta vida esos Si le danos No me cuenta que haya A ver, da igual Es suficiente No me da la estrella Porque el robot no está congelado Puede ser que no me la haya dado Qué liada Se ha abierto en el último momento No puede ser No me lo ha dado Porque se ha abierto el robot Necesito energía Así que Consigue que la red Consigue que la red A ver el layout El que más me guste Este no me gusta Ah, ya estoy Están congelados Ah, vale Estos que se van descongelando ¿No? Sí Estos que se van congelando Los robots O sea, los bichos Cada turno se descongelan Yo que sé cuántos Lo cual en realidad está mejor Porque me deja más espacio De maniobra Jolín, qué mal Hay que subir el rango A esta peña, eh Espera Ya está No, esto no nos sirve No, esto no nos sirve Vale Ya empezará esa idea tío ¿No? ¿No? Pues mira tú Ese me da igual Ese fuera Y ese fuera Pero si lo mato ya está, ¿no? Jolín, qué fácil ha sido esta, eh En comparación a Líder escorpión Qué asco Confío en que Exacto En que me agarre a mí Y me suelte Al momento Confiaba en eso Ha salido bien Y este Era bastante evidente Mira lo que voy a hacer Ah, no llego Eso no vale, ¿no? Ahí se ha metido Ahí se ha metido Eso es agua, ¿no? Sí Ah, está este Todavía Regenera Y al otro También lo he regenerado Al que está Bajo tierra Que ahora saldrá Míralo Este hay que dedicarle A hacer esto Todo el rato, eh Para reventar a ese No lo mato, eh Y a estos tampoco Buah Estoy perdido Vaya Estoy fuerísima No voy a llegar Porque si este le quite Ah, no, sí, sí Ya, y aún así Aún así estoy fuera Ya está He perdido la La torre Porque Este no llega O sea, este llega a ponerse aquí Pero una vez aquí Puedo bloquear a este Pero no a este Y este es inbloqueable Y este es inbloqueable Con lo que tengo yo Porque De nuevo Mi salto Solo es de uno Entonces Menuda mierda O sea Con este Empujaría Meto a este abajo Pero entonces Sale este Y con este O sea Quito a este Pero entonces Pero es que queda este A ver un momento Espérate Porque entonces Y este no llega Bueno, no Este sí que llega Si se quita este Este sí que llega Ah, y este puede tumbar A este Claro Vale, vale, vale Aún se puede hacer Aún se puede hacer No, no llega Ah, pero llega aquí Claro, pero entonces Aquel no llega Es que estamos Es que estamos en las mismas Ah, no, no, no Vale, vale Pero sí, 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 sí Porque este Tumba aquel Este Tumba este Y ahora que este Tumba este Y como este puede estar En la niebla Hacemos así Que es un gasto Pero así Oh, no Que este tenía Dos No lo he calculado Eso Iba a perderlo Sí o sí Imagino que era el mal menor Imagino que era lo que tenía que hacer Que no podía haber hecho otra cosa Qué mal Qué mal Qué mal Y de nuevo estoy Desatendiendo al Al regenerador Porque es que no puedo Es que no me da Para hacer nada más Es que no me da Para hacerle nada Al que regenera Cuando tengo dos juntos Es que no puedo hacer nada Este está Inútil Este es inútil Perdió Tengo que cambiar el ataque Y meterle otro ¿Está atrapado? Ah, está atrapado Bueno, da igual Si bien sabía si podría haber hecho otra cosa Yo creo que no Tío, sigue regenerándose Es flipante No lo voy a matar Me va a aguantar vivo El bicho este De mierda A ver si le voy con todo No debería Por ejemplo Al menos Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal ¿Cuántas habíamos conseguido? Cinco en total Cuatro más una Cinco Bastante mal Esta región De hecho A ver Esto fuera Esto está muy bien Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una tontería Pero me interesa pillarme uno de estos Y quitarme algo de esto Es que me tengo que quitar algo de esto O sea, me quitaría esta, por ejemplo Para ponerle al avión esto O algo así Es que luego me la van a liar Voy a comprar toda la energía A ver Tenemos tres Puedo subirle el daño Subirle el daño Y poner el autoescudo Que oye Que oye A ver, a ver la última A ver si hacemos bien esta vez Hay que venir aquí Un dos, tres, cuatro Define el tren Oh, va a ser un tren Qué asco Madre de Dios Cuánto bicho ahora Todos tienen mínimo 8% de vida Empezamos bien Empezamos bien Empezamos con dos atrapados Y uno justo delante del tren Uno O sea, ojo Empezamos con dos atrapados Y uno delante del tren Uno que no puede O sea, uno que no se va a mover No puede moverse de ahí Me parece un mast esto A ver si he pensado cómo hacerlo Porque Si yo empujo esto Si yo empujo la araña esta de mierda Pues Puede ser Si has puesto el problema esto Ah, no Pero puedo hacerlo así Puedo hacerlo así Me quito la araña encima No, pero entonces el tren El tren me arrolla El tren me arrolla Espera, espera, espera Si yo hago así Empujo a este Oh, lo saco de ahí Pues muy bien Porque ahora este Va a destruir la araña Y mientras tanto Voy a aniquilar a este cabrón Lo he conseguido Y además he destruido esto Fíjate Nadie creía en mí Este va a seguir tirando arañas Hasta que lo reventemos Para mí me sueltas Te tengo que quitar de aquí Vale Al menos este Tiene que pegarle a este ¿Qué hace este entonces? ¿A quién bloqueamos? ¿Quién destruye a este? Le puedo pasar por encima Con el K Pero entonces no lo tiramos Pasándole por encima Y este no le puede pasar por encima Porque es una mierda Es que hay que quitar a dos Dos que requieren daño Y solo puedo quitar a uno Porque como siempre En la mierda seca Del bicho este Necesita un espacio tremendo Para atacar Para hacer daño Esto ignorando esto Por ejemplo Se ha ignorado todo esto Y este Es que este no se puede meter En la niebla Este sí Pero lo meto en la niebla Y no hago nada Bueno Espera Claro Anulo su movimiento Claro Claro Anulo el ataque Cancelo ese ataque Entonces A ti te puedo tumbar con esto Y a ti te cancelo con esto Vale Perfecto Es pensar Es pensar Es Ese fuera Ese fuera Oh My bad Mi Completo Error Mi absoluto Y completo Error Bueno Está claro Que el único Que destruye esto Es este Y el único Que Y el único Que Oh Ah vale Sí Pero puedo hacer esto Y Nos comemos una mierda Con eso He perdido al señor Y perdido al señor Me he quitado uno de energía Esto me quita Me quita energía Porque ya no la puedo meter aquí Ah bueno Vale Pon menos movimiento Eh Bloquea los Becks Que emergen En la cinta Da mucho asco Y este que hacía Que explotaran Vale La cápsula Antes del movimiento Y actuación De los enemigos Eso hay que saberlo Dios Que horror A ver No me está gustando nada Lo que estoy viendo Para empezar Este es inútil ahora Por culpa de Nuestro Como siempre Amigo Ahí lo podría empujar Le pegamos a este Y entonces ya puedo quitar A esto de aquí Porque total O sea Realmente El que nos Está fastidiando Es este Saco Un saquema En serio Realmente Aunque no usemos A este Da igual Pero es que La araña Sigue ahí O sea No sé Como que Es verdad Pero no es que La araña Sigue ahí Y Si hago esto Me voy a condenar Porque Tenerlos todos En el ácido Es horrible Gasto esto ¿Para qué? Si es que total Oh no 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 Oh Que basura Se va a morir Esto ya Claro Si es que Explotan Todos Bueno Uno de daño Ah Bueno No Si Le empujo Y le meto en la mierda Esta Este Este Estudio La araña Este Se queda Igual Y este Es que Me da igual Hacer esto Porque No va a pasar Nada Entonces Vale Uff Se me ha olvidado Al menos ya no hay arañas Hay que matar al que explota Es que se me ha olvidado Todo el rato No explota Uff Que suerte No ha explotado la arañita Pues Ya estaba diciendo Explota No me ha acordado Vale Estoy viendo Para empezar Ah No voy a poder No puedo meterme aquí ¿Cuánto movimiento tiene este? Un Dos Tres Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco No No llega Llega donde me interesa Un Dos Tres Cuatro Cinco No llega hasta ponerse aquí Abajo Sin matar a alguien primero Este nos da igual Atacantes tenemos Uno Dos Tres Tres atacantes Pero hay que Hay que Pero hay que Pero hay que Hay que matar a este Si o si O sea Con este Me quitan encima Los atacantes Con esto Me quitan encima Otro Nos queda este Que acabo de ver Que no podemos tumbar Y no puedo reiniciar Así que Le he cagado Otra vez Cómo no Tres Bueno pues Pues tres menos Che que mierda Eh Joder Que mierda No lo he visto No lo he acordado No lo he acordado No lo he acordado ¡Hala! Dos Tiene una muy mala suerte En energía Este fuera Este fuera Este fuera Este fuera Este no nos importa Este nos importa Este nos importa Atacantes Uno Dos, tres Este puede quitarse a este Este puede quitar a este con niebla O mejor Vale Ah, no Claro, hay un problema con esto Y ahora te diré cuál Si empujo con este Este disparo O sea, uno de los dos disparos estos va a impactar A no ser que los mate a los dos Y a los dos no puedo porque tengo que intentar quitarme estos de encima Entonces otra vez tenemos Cuatro atacantes Técnicamente con cuatro atacantes Y tres defensores Y este aso lo puede empujar Entonces estos dos van a pasarlo mal A no ser que sacrifique a Que sacrifique a esto Que es lo que voy a hacer Claro Pero si sacrifico a esto No le pego a este Ah, no No, sí Si sacrifico a esto no le pego a él Tenemos que perder Tenemos que perder uno solo O sea, puedo hacer esto Pero entonces perdemos a aquel de allí Pues ya está Es lo que hay Perdemos uno en vez de dos No podía sacrificar tampoco a la unidad Porque aún así me iba a llevar un golpe No tengo nada de suerte, tío Está saliendo mal Estamos yendo rápido Está saliendo mal Y ni siquiera ha bloqueado Puedo actuar dos veces Si no se mueve O sea Ningún tipo de valor Porque no No vale Además vale dos Ah, no, no No vale para eso Vale para darle puntos de salud al mech Y hacerle un mini tanque No voy a entrar aquí Porque es que me hace importante, tío Y no Como las estrellas Mira, como las estrellas me da igual Las estrellas las voy a convertir en En energía Como total no voy a comprar armas nuevas Ni cosas nuevas Vamos a pillar Vamos a ir a poner energía Y ya está El rojo en teoría Al final O sea En el momento tal Eh A ver Temía que el momento Para llegar a ser homólogo Tenga Me tengo que con cualquier unidad Que esté ahí Un poco chorrada Yo que sé Qué sé yo Vale, esto es solo para Quitarme estos dos de encima Vamos a poner Nadie molesta Este, ¿no? O sea Da igual Nos queda este Que Nos da igual Me voy a hacer así Y este Y este Lo metemos en la niebla Pensaba que le había apuntado un edificio Digo, joder Ya verás Buah, arañita Bueno, sí Se ha atrapado los suyos Mira, gracias Oye Joder, muchas gracias La verdad Desde luego Métete ahí Que ahí está a gusto Eh Voy a morir los dos Y tú mueres Tengo que matar a dos enemigos No creo que sea problema Hay un problema Que son muchos enemigos Los que hay aquí Bueno, atacantes a edificios Solo hay tres O sea que bien Este aquí Fuera Eso ahí Fuera Y eso ahí Fuera Oh Pero me va a faltar Por matar a un enemigo Pues Menuda mierda Ah, no Vale, perfecto Me ha tomado uno Digo, no me he acordado Que había uno Metido por ahí En humo Esto si lo bajo un poco Y si luego hago así ¿Qué pasa? A ver El boss final Ah, no Me ha quedado una ¿No la jugamos? No hay todos Estías para nada O sea, porque todo Lo va a comprar energía Entonces Pero claro Hay un laboratorio Venga Vamos a perder Hago esto Solo para que este O sea, para que Intenten atrapar a ese Y no puedan Tenemos un generador de ácido Que es Tremenda tontería Madre de Dios Eso salió bien Vale, a ver Atacantes Uno Dos Y tres Yo con atacantes Me refiero a edificios Atacantes a edificios Tres 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 Pero sí Si hacemos así Guay Si ya le hubiese pegado El ácido a este Primero No me hace a pegar Iniciar Solo por Oh Es que este de nuevo Lo tenemos inútil Tío De nuevo este es inútil Nefastía un montón Que no pueda bloquearlo De ninguna manera Este O sea, que Tengo que destruir a este O destruir a aquel Este hace dos Este hace uno Bueno, pues No hay duda ¿No? Al menos Podemos matarlo Nos llevamos uno Por aquí O 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 Oh, esto mola. Le metemos acción, no hacemos nada. Fíjate, voy a hacer esto solo para... Madre del amor hermoso, otra vez. Madre del amor hermoso, tío. Todo y tal es aquí, eso seguro. ¿Qué rango tiene esto? ¿Qué le pega aquí? A este, claro. Oh, no me quedan. Fíjate la barbaridad que voy a tener que hacer, eh. Voy a tener que empujar a esto aquí, destruyendo una energía para poder liberar a este y que pueda pegarle a este. No tengo otra. Creo que podría haber salido con el... Sí, idiota. Es que he iniciado no sé por qué. Claro que podría haber salido así. Oh, pero no, claro, pero no, no hago nada con esto, no. No, 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 no lo quitamos a este. Y este es imposible quitarse de otra manera porque ya sabemos que el avioncito no hace otra cosa. Nada, tengo que hacer exactamente lo mismo. Porque el salto que pego con este... Incluso si hiciera así, que no, que no, porque perdería un montón. El salto que pego con este está muy bien, pero no le damos a aquel. Entonces no lo vamos a meter en humo. Y ya no me quedan más cosas que hagan humo. Pues sí, este. Pero este no tiene ángulo para hacerlo. Porque de momento su rango sigue siendo uno. Lo cual iba a seguir siendo uno toda la partida. Pues lo que hay que hacer. Por desgracia, no hay otra. No podemos matar a la araña. Ah, y dispararle a este. No me ha pasado la morra al final, yo lo tengo claro. O sea... Dios. ¿Vas en serio? He perdido a este, a esta unidad. Ojo, no dice que haya que proteger a este mierda, eh. Lo vamos a poner aquí y sacrificarlo. Total, no va a hacer nada más. Bueno, realmente da igual. No lo puedo creer, tío. O sea, voy a perder este otro edificio también, te digo. Porque no hay manera de... El único que puede hacer eso es este y no puede. Porque a este le quedan mierdas esas, tío. Es que yo alucino. Puedo empujar a aquel, pero es que da igual. Es que el problema es este y es que nadie le puede hacer daño. Es el problema, es que nadie le hace daño, tío. Voy a destruirme otro más. Y nadie le puede hacer nada. Bueno, a ver. Realmente no. Hay que hacer lo de antes. Mía. Ah, bloqueo por humo. Vale. Hecho. Ya está. Ya está. Resolucionado. Al menos. He apañado el... El este. Pero... Y hay que matar al boss, tú. Dos de energía me interesan para algo. Para esto, desde luego. Ah, 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 ah. Esto está bien, pero no tanto. Canino 576. Hola. Buenas. Bienvenido. Ah, eso genera arañas. Oh, no. Estamos perdidos. Madre mía, pues no da asco este bicho. Este bicho, al final de cada turno suelta como dos trozos de araña. Dos capullitos que generan araña. Dios. Yep. A ver. Eso es lo que hay. Hombre, se me ocurre que podemos destruir todo esto. Si reviento a este. Y hago esto. Reventamos todo esto. Lo dejo vacío, tío. Ah, vale, vale. Pero tenemos que darle a este, sí. No le pones la araña, tenemos que darle a este. No hace más que generar al final del turno dos bloques de, o sea, dos trozos de araña. No hace más, ¿sabes? Oh, cabrón. Me voy a meter en ácido. Ah, no. Bueno, pero si hago así no me meto en ácido. Es que se me da mucha rabia. Daño. Fuera. 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 Sale una arañita. Dos bichos. Y tú. Dios. Me cargo a las arañas. Pero no voy a matar a la, no voy a poder matar a la grande, eh. Tiene demasiada vida. A ver, atacantes tenemos. Uno. Dos. Tres. Tres atacantes. Tres atacantes. O sea, no podemos, no podemos ocupar, no podemos ocuparnos de esto, eh. Tengo que ocuparnos de este señor. Eso no, no puedes, no puedo, bueno, puedo con este. Y entonces ¿está quién va? Pues la araña La quitamos de en medio No la matamos, la quitamos de en medio A ver si la siguiente vamos full hacia la araña La destrozamos, pero tenemos a 3 pequeñitas Más Generación de 2 Oh, perfecto Por no hablar de la de mierda que hay en pantalla Y que esto ahora mismo Virtualmente no puede hacer nada Sí, esta puede destruir a esta Vas a pasar de la araña grande No puedo hacerle tanto daño en un turno Vas a salvar La Hombre, sí, sí que puedo ¿Verdad? Claro Y tú te vienes aquí y empujas a aquella Pues sí, fíjate Tú te vienes aquí y empujas a esta Y hacerla amar Esta se va afuera Y no hay nadie más que haga daño Maravilloso Ha salido decente al final Entre muchas comillas Siete Eso empuja, ¿sabes? Congela Este está Bueno, este no está tan bien Ya no sufren daño Al bloquear Le ciego, le ciego Esto está bien Esto está bien Pero no Sobre todo porque no me quiero quitar nada de esto No me interesa quitarme nada Vamos a ir así Con uno más me pongo Le pongo más uno de movimiento a alguien Este ya tiene el alcance que me interesa Así que bien No sé Que me interesa que se mueva Que se mueva mucho No te me da igual Vale Pues a por el final A ver si no lo hacemos Que no creo Probablemente muera Tengo tres robots Me queda una Una señora Tengo dos robots Vale, solo un atacante En realidad Lo cual No está mal del todo Ah no Espera Muy bien Este muere Muy bien Me gustas ahí Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto Me gusta ese sitio en el que te has puesto ¿Y qué hago contigo yo? Te he hecho humo No me gusta estarlo tan pronto, pero... Te mato y te quito de en medio La verdad, está bastante bien Te mato y evito tu ataque ¡Uh! ¿Tan herido está ese? Vale, vale, vale Debíamos curarle No me gusta Bueno, me puede llegar a gustar Me puede llegar a gustar ¿Por qué? Entonces estás fuera ¡Ay! No se apaga Claro, pues no entra en el agua Entonces solo pillo lo malo del fuego Ah, me queda un turno O sea, realmente lo he hecho muy bien Bien, no me interesa Eso es peligroso Como le llevo a un robot A este lo podemos sacrificar Por un bien común Hostia, meterlo a la lava Y sacrificarlo por un bien común Que es matar... Es quitarnos a este de delante Es que no puede morir es este Pero no debería Porque lo voy a hacer A ver, atacantes Uno Dos Y tres Pues esto por aquí Es que si no va a reventar a aquel O sea, tenemos que sacrificar a este Entonces este Claro, pero... Amigo Nadie nos quita a este de delante Lo primero de esto es que no lo puedo hacer yo Perdemos uno de energía Bueno Se la vi Espera, como es solo el último turno Vas a pensarlo bien Porque a este también le puedo tirar A este aquí Pero entonces que hacemos Nada Dos Tres Un, dos No No, 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 no A este le podemos quitar con este Este puede echar la niebla aquí A estos dos Ojo, ojo Me gusta, eh Ah, vale No, pero está lo... Ah, bueno, no Pero da igual Porque lo puedo hacer así Probablemente muera Ah, no, no Porque voy a empujar No echar el humo No, vale Tengo que echar el humo Si no se muere Si no este no va a pelear para nada Y a ti te puedo reventar Normalito Muy bien Hemos perdido a este Ah, ha muerto la chica Bueno Lo he intentado Para abajo todos Todos robots Bueno, no queda uno Eso Señor piloto A ver Hay que pensar muy bien Lo que vamos a hacer ahora Dios Pues no da asco ese pavo Dios La que me la pone aquí La bomba o algo así Del palo Así, así me gusta Eso había pasado a veces Que caía algo Y rompía a un bicho Dios, en serio Eh, pero lo podemos tirar de... La podemos tirar a la primera Fíjate Le pongo a matar de una A ver, atacantes Uno Dos Tres y cuatro Vale Eso está mal Pero Así me quito dos Porque este va a morir Y este se va a estampar Contra la lava Porque es idiota Y nos quedan dos atacantes Este ataca Este Con este no podemos destruir La pelotica Entonces con este Vamos a pegarle a este Y contigo Sí Vamos a destruir La pelotica Esto está muerto Porque primero vienen Las piedras Vamos Tú puedes Oh Es inmune al fuego Este Anda Sorpresa Es inmune al fuego No lo sabía Eso es un problema Tremendo Además El mierda Seca Es inmune al fuego Hay que destruir Este también Es que este Este no le podemos dejar Sin 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 matar Bloqueo por humo Claro Que ha perdido A la chica Ahora Ahora se queda Bloqueado por humo También Estoy viendo Que si he quitado Estos dos Estos se revientan Solos Pero el problema Es ese Realmente El problema Es Uno Dos Y tres Hay tres atacantes Ah bueno Hemos reducido las cosas Pero hay que matar a este No puedo empujar a este Entonces no puedo venirme aquí A empujar O sea me quito dos atacantes Pero pongo en peligro esto Y a este Viene después Y nos Nos hará daño Ah pero No tampoco Tampoco Estos dos tienen que estar Así En esta posición Gastamos una niebla Para quitarnos a este Encima Es que si no Nos va a hacer uno de daño A todos Espera Vale lo he hecho muy mal Podría haberlo hecho Mucho mejor Bueno O No Espera Bueno ¿Ves? O sea La lava no le hace daño Se vuelve a caer a la lava Pero no Oh Oh Resistimos Padre mía Que chorra he tenido Pues había perdido Había perdido Me había quitado de la cabeza Todo eso O sea ha sido suerte He tenido un O sea he tenido una suerte Tremenda He tenido un Veinticin Un O sea Uno partido cinco Por uno partido cinco Un veinticinco Agos He tenido un veinticinco Agos de suerte Esto es una mierda Tendría que sacrificar a esto Dios Para tumbar a este Que puedo hacerlo Bueno Si vengo aquí Puedo tumbar aquello De allí Empujándolo Y con este Podemos tumbar A estos dos A estos dos Pero no a No a este Ni a este Estos dos van a pegarnos Bueno Ya le meteré con este No con este no le puedo meter a nadie Con este no conseguimos Nada Me puedo plantar aquí Y entonces me meten Golpe Y pierdo esta unidad Nos compensa perder una unidad Por recuperar tanta energía Desde luego Esto está Claro Luego esto está Claro Espera no No lo he hecho mal Esto está Claro Porque también matamos a este Este nos quita uno Este nos quita tres Y no hay nada Que yo pueda hacer Para evitar Esos Esos Que nos quitan Salvo Salvo Poner aquí esto Para que se haga daño Que no creo Que se vaya a hacer daño Porque luego se va a reposicionar O sea La única cosa es que hemos perdido Cuatro de energía Bueno no tres Tres de energía Nos queda un turno Deberíamos ganar O sea Muy mal deberían ir las cosas Para que no ganemos A ver Esto no es un atacante Esto es un atacante Uno Esto es un atacante Dos Que podemos reventar Entonces ¿Cuántos atacantes? Uno, dos Y tres Este está fuera Este se ha cancelado Su ataque No sé por qué Este está fuera Y esto no es un atacante Y esto no era un atacante Pero solo por el asco Que le tengo Vamos a anubarlo Y creo que hemos ganado ¡Qué susto! Se comen la bomba No, la bomba refín No se la pueden comer Y ya está Segundo capítulo De esta serie Segunda victoria Consecutiva Dos horas exactas Maravilloso Maravilloso Slice Y los pilotos automáticos Robóticos 4,6 millones Más o menos lo mismo Que la otra vez Vale Se nos queda Ese guerrero Y hemos conseguido Esto también ¿Cuál es el logro? ¿Cuál es el cota de mi viejo? Vale Hemos hecho esto y esto Nos falta este Esto es un asco Que tienes que hacer Como súper rápido En 30 minutos De la opinión Dos islas Toma ya Esto es un horror Esto es imposible Con la teoría No lo he hecho Ya la haré En algún momento Trías corporativas Sin activar Una modificación De armas Esto es imposible También Trías corporativas Estoy a toda Hapsule Temporada Es que es Qué horror Trías corporativas Sin equipar Armas Ni pilotos nuevos Un mismo piloto Y la batalla Final En tres partidas Distintas Bueno Esto está complicado Una isla comparativa De ningún mes Sufre daño Esto aún no lo hemos hecho Esto está todo Difícil Aún no lo hemos hecho Y sendas contra los días Esto es como el final De nuestra serie Pues oye Pues muchas gracias Canini por haber estado ahí Y en honor a eso Te vas a poner tu nombre A este buen señor Y yo me tengo que ir Que Que tengo rol En un rato D&D El mago loco Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós D&D D&D